...textos, tiene un gasto más o menos importante y de eso queremos conversar con Ismael Calderón, él es presidente de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados y ha tenido la gentileza de venir aquí a acompañarnos a Hora 7. Ismael, muy buen día. Buenos días. Quería preguntarle en primer lugar si es que desde la asociación han hecho o hacen algún seguimiento respecto de los valores que tienen estos útiles, que presentan hartas diferencias. Sí, efectivamente. Nosotros desde el año 2000 estamos pendientes de ciertas irregularidades que se estaban cometiendo y una de las principales era cuando se encarece mucho la lista de útiles escolares teníamos que buscar el porqué. Y el porqué era porque obligaban a los padres de apoderados a la lista de útiles escolares con marca. Con marca. Y eso, yo me recuerdo que en el año 2000 una diputada presentó la primera acusación ante la Fiscalía Nacional de Colombia. Ese trabajo nosotros como asociación lo tomamos desde el año 2001 hasta ahora y hemos bajado la cifra de que los colegios le pidan marca obligatoria de sugería a un 99%. Entonces, ¿qué le decimos a los papás ahora? Que ellos recorran, no solo MEI, sino que varios otros barrios donde pueden adquirir los útiles escolares a menor costo. Y a los profesores le pedimos, señor docente, usted, no pida más allá de lo que puede ocupar. Porque de repente hay docentes que piden cuatro o cinco cuadernos y los chicos ocupan uno. Por lo tanto, también tiene responsabilidad el docente en ayudar a la familia. Y creo que es necesario hacer ese llamado. Y mal, yo quería preguntarle si la sugerencia de una marca está también permitida. Porque muchas veces los padres o el colegio se escuda y dice, yo no obligué, yo sugerí. Pero el padre se siente medio comprometido a entregar lo que le están pidiendo porque cree que así está contribuyendo mejor a la educación de su hijo. Mire, en el dictamen del año 2000 de la Fiscalía Nacional Económica se establece que no puede ser obligatorio la marca de un útil escolar determinado o sugerido, bajo ningún punto de vista. Salvo, salvo en aquellos casos excepcionales que tuvieran la necesidad de tener un trato especial. Pero es categórico el dictamen. No puede haber marca determinada, ni obligatoria, ni sugerida. Ni sugerida. No. Perfecto. Bueno, Ismael, y respecto, ahora se viene un nuevo gobierno, van a haber nuevas autoridades. Ustedes como apoderados y como autoridades de apoderados, ¿cuáles son los planes que tienen para avanzar en materia de educación? Por supuesto, todo lo que tiene que ver, además de los útiles, de los reglamentos, en materia educativa para los niños. Bueno, mira, nosotros tenemos una tarea pendiente del año 2006 con el gobierno, con la misma Presidenta Bachelet. Yo tuve el honor de estar en el Consejo de Asesor Presidencial participando. Y ahí nos dimos cuenta que todas estas problemáticas que se arrastran hasta el día de hoy no fueron solucionadas, porque ahí faltó voluntad política en 2006. Y yo lo hago mención en este libro, disculpe que lo muestre, porque ahí hay un artículo donde define qué calidad de vida o qué calidad de ciudadano queremos formar. Y hay unos criterios bien especiales y me parece que está en debe el gobierno de la Presidenta Bachelet con respecto al 2006. Pero tenemos la esperanza de que este año nos vaya mejor. Esperar que el Ministro Isaguirre tome buenas determinaciones y que realmente solucione el problema definitivo de la educación. Ismael Calderón, Presidente de la Asociación Metropolitana de Padres Apoderados.